Muy buenas a todos y estamos en otro vídeo, como podéis ver estoy aquí en racha quitándome vídeos de en medio que quería grabar. En este caso estamos con Mi Industry, que es un juego que llevo bastantes meses queriendo animarme a grabar, pero la verdad es que no encontraba el momento, bueno y también por una particularidad que ahora explicaré. Mi Industry puede ser que no lo conozcáis, es un juego que os puede haber pasado desapercibidos, entre otras cosas porque no es digamos un triple A, ni hay una empresa detrás que le esté metiendo publicidad, ni nada por el estilo. Es un juego totalmente gratis, no es un free to play al uso como lo podéis conocer, sencillamente es gratis y está desarrollado por la comunidad, para la comunidad y es brutal el trabajazo que tiene detrás y lo que están haciendo con él. La forma más de definirlo, más fácil, no sé, sería, es como, es un Tower Defense mezclado con Factorio y con toques de juego de estrategia a tiempo real, así, y me quedo tan a gusto. Para quien no sepa de lo que es Factorio, pues Factorio es un juego indie que va de automatización, digamos, de procesos de una factoría, donde, pues bueno, recolectas un recurso que luego procesas, que luego a través de una cinta transportadora va a otra máquina, que a lo mejor lo procesa y fabrica, que luego lo lleva a otra máquina, a la cual le llegan distintos recursos desde distintos puntos y esa máquina con todos esos recursos fabrica, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la idea en Factorio es que la polución en sí puede hacer que los bichos del planeta donde estás puedan venir hacia ti y en el caso de My Industry, pues digamos, es algo similar, tú empiezas en una zona del mapa y en cada cierto tiempo, más al estilo de Tower Defense, pues tienes oleadas de enemigos cada vez más grandes y cada vez más grandes y tu función es hacer crecer tu base hasta tal punto que puedas resistir el mayor número de oleadas posible. A la misma vez, el juego incorpora un modo multiplayer en el cual puedes jugar cooperativo al modo survival con amigos y demás y también puedes incluso jugar PvP, de otra manera de que puedes jugar como si fuera un juego de estrategia a tiempo real contra otra gente. Ya para rematar, estamos hablando de un juego que además de estar disponible para PC, también está disponible para dispositivos móviles. Algunos me diréis, a Canter, en Steam está a 5€, ¿no es gratis? ¿me has mentido? No. A ver, en Steam está a 5€ y podéis comprarlo ahí y es una manera del desarrollador de poder monetizar el juego y poder obtener algo por el trabajazo que se están pegando. Igual que en iOS vale un euro y algo, creo, ya que bueno, por las políticas de iOS, lo que vale una cuenta de desarrollador, etc., 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 pues le han puesto una cantidad simbólica para poder publicar el juego ahí, pero en Android, si no recuerdo mal, es gratuito y además el juego lo podéis descargar, el mismo que está en Steam lo podéis descargar de la página web oficial que está en itch.io, si no recuerdo mal, lo podéis descargar de ahí de manera gratuita. Os dejaré de todas formas el enlace en la descripción. De todas formas, de verdad, os lo pido. Si descarguéis el juego, lo probáis y os gusta, por favor, o donar a través de itch.io, que imagino que es donde más se va a sacar el desarrollador, o comprarlo en Steam porque de verdad que merece muchísimo la pena el currazo que se pega. Bueno, dicho esto, una de las razones por las que no lo había traído es que, como he dicho, tiene versiones para dispositivos móviles, pero no tiene progreso compartido. Es decir, sí tiene progreso compartido, pero no lo tiene. A ver si te aclaras, Canter. Bueno, a ver. Se puede compartir el progreso de la campaña, porque aquí no tenemos una cuenta, como he dicho, no es un free to play al uso, ¿vale? Pero tiene una parte de campaña que es una de las gracias que tiene el juego y el progreso lo podemos continuar en móvil, pero no es automático, no está en la nube. Tenemos que hacerlo de manera manual, al menos de momento. Y ahora os explicaré cómo. De momento, os voy a explicar cómo va la campaña y dónde está la gracia, ¿de acuerdo? Cuando nosotros le damos a la campaña, vaya, no sé si me va a dejar verlo, como tengo una partida aquí a medias. Bueno, digamos que esto, ¿de acuerdo? Sería un mapa, y este mapa ramifica a otros dos, esos dos ramifica a otros cuantos, etc. De tal manera que... Bueno, no, tengo el progreso grabado, puedo abandonar esto. Vale, sí, lo podemos ver así. Bien, como podéis ver, cada mapa es como que va ramificando, ¿de acuerdo? Y en este caso estamos en terreno cero. No recuerdo si estos son zonas del mismo planeta, ¿vale? A efectos de Lore, por llamar de alguna forma. No sé si son zonas del mismo planeta o sencillamente son planetas distintos. Pero bueno, es un poco irrelevante. La cuestión está en que este planeta, o esta zona inicial, pues tiene unos recursos en particular. En este caso, el cobre y el plomo. Bueno, nosotros empezaremos con unos utensilios, vamos a llamarlos básicos. La cinta transportadora, lo que viene a ser el núcleo, obviamente, una pequeña torre de defensa y un taladro, que serán las primeras herramientas que nos permitirán comenzar a extraer, digamos, los recursos de esta zona. Cada cinco oleadas podremos decidir hacer un lanzamiento. Lo que hará será, por decir alguna forma, abandonaremos esa base y los recursos que tenía el núcleo los llevaremos aquí, a los recursos lanzados. Con esos recursos, lo que podemos hacer es, desde el árbol de tecnologías, podemos ir desbloqueando más ítems, más torres, más cintas, más... es que no, ahora mismo no sé cómo llamarlo, para nuestras partidas. Y a la misma vez, por ejemplo, si queremos desbloquear y jugar en este mapa, pues entonces, como podéis ver, necesitamos que en terreno cero, necesitamos haber llegado a la oleada diez y además tenemos que tener investigado el cruce y el enrutador. El juego está perfectamente traducido y, por ejemplo, el enrutador. ¿Qué es el enrutador? Pues, como podéis ver, acepta objetos por un lado y luego, por los otros tres lados del cubo, permite separarlos de manera igual para poder generar como tres caminos distintos con ciertas transportadoras de ese recurso en particular. Ahora vamos a ver un poquito cómo es. Vamos a entrar aquí en terreno cero. Entonces, ahora mismo estoy jugando en PC, por lo tanto, pues, controlo la nave con WSD. De acuerdo, aquí tenemos el núcleo y aquí esto es cobre. Vamos a ver un poquito el mapa. Esto es cobre, esto es cobre. Aquí hay más cobre, aquí hay plomo, aquí como una especie de zona de base abandonada, donde aquí también se está acumulando el plomo. Entonces, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros lo que tenemos que hacer, en el caso de la campaña principalmente, pues es, por ejemplo, colocar un taladro aquí y ahora podemos coger con esta cinta transportadora y podemos decir que queremos que vaya al núcleo. Entonces, el propio taladro irá sacando esos recursos y lo irá mandando al núcleo. Y como podéis ver, el núcleo se irá llenando de los recursos que los distintos taladros están trayendo. En este caso, esto es una torre. Es una torre de defensa que necesita munición y su munición se basa en el cobre. Entonces, nosotros podemos en cualquier momento darle a un ítem cualquiera, le podemos dar aquí y nos va a dar toda la información. Si me de cobre le damos otro tipo de recurso, pues la cantidad de daño que hará será superior. Entonces, ¿dónde está, como digo, la gracia? Pues que nosotros, en el modo campaña al menos, tendremos que ir recolectando recursos cada vez más y trayéndonoslos aquí al núcleo para que cada cinco oleadas poder extraer, digamos, esos recursos y con esos recursos también poder ir desbloqueando más cosas del agua tecnológico, poder ir abriendo más zonas del mapa, etcétera, etcétera. Nosotros, en cualquier momento, podemos disparar la oleada, podemos llamarla y aquí veis un puntito rojo que es desde donde nos dice dónde están viniendo enemigos. Ahora mismo nos viene solo uno, que suelen venir de una zona en particular, lo podéis ver aquí en el minimapa, y aquí lo tenemos, que en este caso es solo un pequeño robotito. Si nos matan, pues vamos a dejarlo que nos maten, vale. Bueno, si nos matan no pasa nada, nos destruirá nuestra nave, volverá al núcleo con un pequeño tiempo de respawn y al cabo de unos segundos volveremos a salir y ya podremos venir aquí. ¿Dónde está la gracia? Pues la gracia está en este primer mapa, solo tenemos un par de recursos y no podremos hacer tampoco demasiado, pero la idea es, por ejemplo, que estos recursos, esta fuente de plomo, por poner un ejemplo, llegue hasta la nave, hasta nuestro núcleo, perdón. ¿Y cómo podemos hacer que llegue? Pues una de las formas, al menos al principio, de las más básicas, sería a través de la cinta transportadora. Por ejemplo, poniendo esto hasta aquí y ahora vamos a bajar esto por aquí. Obviamente lo estoy haciendo muy a lo bestia, pero no importa, no, vamos a poner uno más aquí. Así. Y vamos a seguir bajando. Hasta que... Ahí está. Entonces ahora, bueno, según podemos dar órdenes de construcción y las órdenes de construcción, si no tenemos recursos en ese momento, se quedan ahí y cuando las tengamos, si pasemos por delante, ¿veis? Se termina de construir. Y ahora mismo, pues aquí todos estos recursos van tranquilamente por este camino. Y entonces si nos viene un enemigo, pues obviamente puede ser de que nos destruya esta cinta y esto ahora mismo nos daría un poco igual. Mira, esto está aquí bloqueado porque la cinta está puesta al revés. Vamos a ponerla así bien. Aunque no vale para nada porque me acabo de cargar los recursos. Y ahora mismo en 10 segundos va a saltar la oleada 2, que creo que es un enemigo o dos enemigos, no me acuerdo. Como veis, vienen de aquí. No podemos pasar de aquí, ¿de acuerdo? Y la idea, pues, es ir cogiendo estos recursos. Hay ciertos ítems de aquí que podemos destruirlos para que no nos moleste. Esto aquí es chatarra, que ahora mismo no tengo claro para qué sirve. Esta oleada viene con un enemigo. Como digo, vamos a dejar que nos maten. Vale, nos ha matado. Tenemos un pequeño respawn y no pasa nada. Volvemos a salir y ya está. Vamos a ver si nos rompe algo de la cinta o hace algo. Sí, ¿veis? Está disparándole a la cinta. Lo que pasa es que, bueno, como solo es un enemigo de las primeras oleadas, pues, tampoco es que esté haciendo mucho daño, para que no vamos a engañar. Vale. Entonces, como digo, a nivel campaña, nosotros, pues, iremos recolectando. ¿Veis? Es como todo está llegando aquí. Ahora mismo tenemos 180 de cobre, tenemos 59 de plomo, y poco más va llegando. Obviamente tenemos aquí más cobre, tenemos aquí más plomo, hay demás que podemos llevar. Cuando lleguemos a las oleadas 5, 10, etc., podemos hacer un lanzamiento. Podemos hacer un lanzamiento y eso nos permite sacar, digamos, los recursos de una manera, no sé si podemos verlo desde aquí, porque creo que hay algunos que necesitan, esta, por ejemplo, necesita llegar a la oleada 20 y que hayamos investigado el general de combustión, porque luego, obviamente, según avancemos, necesitaremos torres y demás que sean más, que necesitan energía, etc. Y no sé si podemos verlo, no nos deja, pero es muy probable que algunos requieran de una cantidad de recursos para poder desbloquearlos. Pero bueno, yo ahora mismo lo que quería era explicar que, por otro lado, el juego, como digo, podemos jugar multiplayer y podemos unirnos a una partida, de acuerdo, de los servidores, digamos, que están globales o oficiales, donde se juegan varios modos, porque en este juego se puede jugar cooperativos, se puede jugar PvP, etc., etc. Y también podemos crear nuestro propio servidor para jugar con nuestros amigos y ir a nuestro ritmo, a nuestro rollo y demás. El juego tiene soporte para mods, que ahora mismo creo que está en alfa, y tiene incluso su propio editor. Tiene un editor, estos son mapas creados, que ya vienen con el juego, pero nosotros podemos importar mapas que haga otra gente o podemos crear nuestros propios mapas. Incluso, el juego tiene la posibilidad de crear las vetas de manera aleatoria, digamos, en el mapa, basándonos en cierto tipo de filtros. Por ejemplo, podemos darle aquí a vetas, ¿veis? Y nos ha creado esto y queremos crear una beta, pues eso, de cobre, ¿no? Entonces nos genera eso y podemos generar distintos valores o podemos sencillamente meter uno aquí de ruido, ¿de acuerdo? Hemos metido otro filtro y ahora podemos decir que queremos que le meta ruido para este tipo de suelo. Entonces ya nos está generando un tipo de mapa. Esto podemos grabarlo, podemos asignarle equipos, porque el juego permite, en el caso del PvP y todo eso, permite que también se pueda jugar por equipos. Luego, ¿qué más tendríamos? Tenemos la partida personalizada. Esto es sencillamente nosotros podemos jugar, por ejemplo, en este mapa y podemos decir qué tipo de modo queremos jugar. El sandbox, no tenemos límite de recursos y demás, y en el caso de supervivencia es como en la campaña. Luego, el ataque y jugador contra jugador, no sé exactamente por qué no me deja elegirlos. Vale, imagino porque a lo mejor serán para multiplayer. No tendrá sentido a lo mejor jugarlo tú solo. Tiene sentido. Bien, ¿y qué más me dejo? Pues la verdad es que lo que he dicho tampoco es ninguna tontería, pero una de las razones por las que decía de que yo en su momento no traje el juego era porque, como digo, están dispositivos móviles. En móviles se puede jugar tanto en vertical como en horizontal. Los controles no están mal. Eso sí, dependiendo del tamaño de tu pantalla, pues muy probablemente tendrás que venderte aquí los gráficos y tendrás que subir la escala de la interfaz, pero independientemente de eso, pues está bastante bien. Y una vez que nosotros tengamos esos datos, ese juego, esa campaña, vamos a decirlo de esta manera, la campaña, el problema era que a lo mejor vas avanzando en la campaña, tienes unos recursos y tienes aquí una pantalla a medias y, claro, no podías continuar en el móvil, lo cual es una jodienda, porque es como que tuvieras que empezar una partida aparte. En cambio, ahora lo que han añadido, o al menos yo lo he visto ahora, en otras, antes yo no había visto que se pudiera hacer, te puedes venir a los ajustes y te puedes venir a datos del juego. Esto de datos del juego, si le damos a exportar datos, nos permite guardar todo ese progreso de campaña, nos permite guardarlos en un archivo que ocupa muy poquito y también podemos darle a importar. ¿De acuerdo? Donde aquí nosotros podemos llegar y podemos elegir este de aquí, por ejemplo, que creo que es el último, nos cerrará el juego y ahora, que ya le hemos dado, a ver, espérate un segundo a ver si lo encuentro, ahora ya lo volvemos a abrir y no solo nos ha cargado el progreso, digamos, de la campaña, sino también toda la parametrización que tuviéramos en el juego. Lo digo porque la primera vez que lo hice, en el iPad estaba probando yo con la escala de la interfaz y lo puse a 200 por probar y cuando lo abrí en PC esto era una tortura. Pero bueno, eso es lo de menos. La cuestión está en que ahora que ya lo hemos hecho, si le damos a jugar, si le damos a campaña, como veis, está justo como estaba antes cuando le he dado a abandonar, es decir, es como que he recuperado el progreso que tenía. Si entramos aquí, pues sencillamente para que lo veáis, esto eran unas pruebas que yo estaba haciendo y esto es un ejemplo. Hay distintas fuentes de recursos donde yo he puesto, mira, esta de hecho no la tengo conectada, me acabo de dar cuenta, y estas cintas transportadoras están trayendo estos recursos, los están trayendo aquí. De hecho, la había liado barda porque había puesto un taladro en una zona de chatarra, mira aquí, y estaba trayendo la chatarra y luego me di cuenta que yo no lo sabía, que la chatarra no la puede asimilar el núcleo. Por lo tanto, se me fue mezclando en esta cinta transportadora la chatarra con el resto de recursos y cada vez que llegaba aquí, cada vez que llegaba aquí a la cinta transportadora, en cuanto le tocaba la chatarra, se bloqueaba la cinta y no continuaba porque no puede entrar en el núcleo y tuve que ir quitando la chatarra una a una. Bueno, vamos a ver aquí, como veis, tengo aquí ya unas torres que están ahí defendiendo. Aquí me van a petar, bueno, quedan tres enemigos, tampoco quedan tantos. Me van a hacer un solar aquí, pero bueno, tampoco pasa nada. Hombre, he de decir que en el caso de móvil, cuando tú mueves y tiene un enemigo cerca, dispara solo. Vale, bien, entonces, como podéis ver, pues ahora estos enemigos ya nos han hecho aquí unos pequeños estropicios. Entonces, las cintas nos las han dejado un poco bloqueadas. Entonces, perdón, aquí no. vamos a poner eso ahí para que continúe y ahora aquí también tenemos que arreglar esta cinta. Así que, vamos a poner esto así. Vale, para hacerlo así rapidito. Y parece que no han tocado nada más, salvo que nos han jodido aquí varias torres que tenemos aquí de defensa. Así que vamos a poner un aquí, un aquí, un aquí. Bien, ahora falta que le llegue la munición que es el cobre. Uno por aquí, otro por aquí, aquí tenía un enrutador, no, perdón, un clasificador si no me equivoco. Bueno, un enrutador. No me acuerdo. Bueno, da igual. Así es un enrutador aquí. ¿Para qué? Y aquí otro. Así, para que tal cual llegue. No es lo más óptimo, obviamente. Pero bueno, como digo, solamente lo hice para hacer la prueba. Aquí otro enrutador y aquí ahora este para que lo lleve ahí. Bueno, y me he olvidado de esto. Ahí está. Y ahora ya esto ya lo tenemos arregladito y ya lo tenemos otra vez funcionando. Aquí estas torres pues están llenas ya de munición, están preparadas que como por aquí no ha llegado ningún ataque pues nada. Si nosotros bloqueáramos por aquí con una barrera o con lo que sea la IA automáticamente llegaría y podría cambiar de camino. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces la cuestión está que como veis estamos en la oleada 10 y ya podemos lanzar. Una vez que nos hemos cargado a los enemigos de la oleada 10 podemos decidir lanzar. Si no lo hacemos como veis ya nos avisa de que hasta la 15 no vamos a poder hacerlo. Por lo tanto ahora por ejemplo vamos a lanzar que por eso había dejado esta partida grabada en este punto vamos a re lanzar y ahora pues ya nos dice que hemos derrotado 10 oleadas, los enemigos que hemos destruido y los recursos que hemos lanzado y ahora pues tenemos pues 4000 de cobre 2700 de plomo que tenemos ahora mismo aquí digamos guardados. Ahora si entráramos otra vez en terreno cero entraríamos de nuevo con una partida desde el principio pero cada vez más como digo desbloqueando más recursos o más herramientas por llamar de alguna forma. Decir que el desbloqueo de herramientas se puede hacer en medio de la partida no hace falta extraer los recursos para poder investigar. Decir también que a mí personalmente me gusta mucho hacerlo así cuando tú te metes en una partida multiplayer o en una personalizada vas a tener todo desbloqueado lo que pasa es que claro te van a meter un montonazo de bloques que no vas a ser la mitad ni lo que hacen entonces es buena idea en mi opinión como consejo que poco a poco vayáis desbloqueando y a la misma vez vayáis probando por ejemplo aquí tenemos este bloque bueno este está claro es un muro de cobre ¿vale? pero por ejemplo pues si yo que sé el mezclado de pirotita pues antes de bueno de lo he desbloqueado pero bueno no pasa nada pues mezcla el carbón el plomo y la arena en pirotita pues bueno aquí ya nos dice el consumo de energía que tiene los objetos la capacidad qué es lo que fabrica con qué recursos necesita uno de carbón los de plomo y los de arena y va a sacar uno de pirotita cada 1,33 segundos la cantidad de vida el espacio que ocupa etcétera esto obviamente es una tontería hacer lo que he hecho yo desbloquearlo porque para empezar en el primer mapa no tenemos ni carbón ni arena y si hay alguna manera de procesar la arena que ahora mismo no lo sé no sé no es que no la tengo ni desbloqueada aquí la arena así que no sabría decirlo pero bueno para que se des una idea ese es el concepto ¿no? entonces poco a poco ir desbloqueando el árbol tecnológico de tal manera que cuando desbloqueéis el rutador os lo le diréis oye pero para qué se ve el rotador y todo esto te dice que oye por un sitio te entra y equitativamente te lo va a dividir en las otras tres direcciones y te da un ejemplo para lo que se use ¿de acuerdo? también podemos crear construcciones que podemos luego seleccionar copiar y clonar es decir está muy 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 chulo el juego el juego está súper currado y como digo es lo podemos definir como un factorio en miniatura pero con capacidades de multi player en pvp y es una pasada sinceramente y todo y es una pasada y todo como digo gratis y bueno yo creo que aquí podemos dejar el juego como digo en el caso de que yo ahora mismo quisiera continuar mi progreso de campaña en el móvil pues lo que podéis hacer es darle ajustes darle el juego le das a exportar lo grabas en ordenador y por ejemplo te lo pones en google drive por poner un ejemplo una vez que ya lo tienes ahí pues ya se te sincroniza y luego en el móvil cuando lo abras le das ajustes dato del juego le das a importar y además en el caso de los móviles android ya te sale directamente una carpeta con tu cuenta de google drive entonces le puedes dar e importarlo directamente desde ahí es bastante cómodo sería mucho más cómodo que fuera sincronizado en la nube pero bueno eso también entiendo que son pues más gastos y más historias para la gente que está detrás del juego que como digo lo hace por hobby si le damos a vamos a sencillamente abrir otro mapa para que os hagamos idea por ejemplo este que es un poco más un poco más complejo de acuerdo y ya pues como podéis observar los mapas pues algunos son bastante grandes pueden hacer mapas bastante grandes aquí veis aquí hay carbón aquí tenemos cobre aquí tenemos plomo todo esto es arena aquí no nos dice lo que es por lo tanto no es recurso aquí tenemos titanio plomo y las oleadas vendrán imagino de por aquí arriba aquí las oleadas salen de aquí por lo tanto al final lo lógico será construir una pedazo de megabase que ocupe todo esto y centrar las defensas justo aquí en esta zona y reventar un poquito pero como veis el mapa ah bueno y de aquí también y de aquí también os sale de cada esquina vamos a verlo no parece que es solo de esas dos de esas dos zonas de ahí y bueno y lo que os digo la verdad es que de verdad que es un juego chulísimo es un juego que yo os lo recomiendo encaracidamente no os va a costar nada de dinero probarlo ah bueno salvo que queráis probarlo en iOS entonces ahí pero bueno va a ser un euro y vale cada maldito céntimo así que aquí como veis lo que decía veis aquí ya tenemos todos los tipos de torretas tenemos todos los tipos de taladros todos los tipos de cintas tenemos todos los tipos de tuberías pues de alguna forma defensa, pots decir aquí ya lo tienes todo desbloqueado en las personalizadas así que pues nada yo creo que aquí podemos dejar el vídeo espero que lo hayáis disfrutado y nada dejadme en vuestros comentarios lo que consideréis que yo puede ser que os vaya trayendo un poco progresos de partidas a ver a ver como vamos avanzando para que ya vayáis viendo como van mis bases y si queréis pues en un momento dado explicar un poquito más pues de como construir digamos las las factorías para para poder optimizar nuestras defensas así que aquí podemos dejar el vídeo y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente